Hola, mi nombre es Miriam Ruiz y el día de hoy vamos a realizar un taller de catrinas con filigrana. Espero y sea de su agrado. ¡Comenzamos! Para este taller vamos a necesitar un pedazo de cartón o cartulina blanca, un pedazo de cartulina negra, hojas de colores, silicón líquido, tijeras, una pluma o lápiz y una pistola de silicón caliente. Vamos a tomar nuestro pedazo de cartón o cartulina y vamos a marcar nuestra calavera. Ya que lo marcamos nos va a quedar de esta manera. Ahora vamos a recortarlo. Una vez ya recortado nos queda de esta manera. Ahora vamos a tomar nuestras hojas de colores, vamos a tomar un pedazo de hoja del color que nosotros queramos y vamos a marcar dos círculos. Estos van a ser los ojos de nuestra catrina. Ya que los tenemos marcados, los vamos a recortar. Ya recortados nos quedan de esta manera. Ahora vamos a tomar nuestro dibujo y vamos a pegar nuestros círculos. Como ven, yo el dibujo lo doblé a la mitad para tener una línea de partida. Una vez ya pegados nos quedan de esta forma. Vamos a tomar nuestra cartulina negra y vamos a marcar una línea de dos centímetros y medio de ancho por lo que nos dé de largo la cartulina. Y nos va a quedar de esta forma. Ahora vamos a recortarla. Una vez recortada nos queda de esta manera. Con esta tira vamos a empezar a delinear el contorno de nuestra catrina. La vamos a ir pegando empezando por la parte de los pómulos de nuestra catrina. Este paso lo vamos a realizar el pegado con silicón caliente para que no sea más fácil pegar la tira. Una vez que terminamos de pegar nuestra tira nos tiene que quedar de esta manera. Ahora vamos a continuar con nuestras hojas de colores para hacer nuestras figuras. En nuestras hojas de colores vamos a recortar varias tiras de dos centímetros de ancho por lo que nos dé de largo nuestra hoja. Y vamos a empezar a hacer nuestras figuras. Vamos a tomar nuestra tira y vamos a medir de esta manera, en forma de un pétalo, que nos quede un poco pequeño, ya que va a ir de menos a más nuestra flor. Cortamos nuestra tira, vamos a poner un poco de pegamento en esta parte y pegamos con el otro extremo. Y nos va a quedar de esta forma. Lo mismo lo vamos a realizar con otra tira de otro color. Esta nos debe de quedar un poco más grande. Lo podemos medir. Cortamos. Y hacemos lo mismo. Colocamos un poco de pegamento. Pegamos un extremo. Colocamos un poco de pegamento del otro lado. Y pegamos la otra punta. Ahora vamos a hacer la última capa de este pétalo. De otro color. La dejamos un poco más grande. Cortamos. El agua tomamos. Colocamos pegamento. Y pegamos. De esta forma. Este mismo paso, este mismo procedimiento, lo vamos a realizar cuatro veces más. Ya que de estos pétalos debemos de tener cinco. Ya que tenemos nuestros cinco pétalos, ahora vamos a tomar un pedazo de hoja del color que nosotros queramos. Y con nuestra mano lo vamos a ir enrollando. De esta manera. Cortamos. Colocamos un poco de pegamento. Y pegamos. Esto va a ser nuestro pistilo de nuestra flor. Colocamos pegamento. Y lo vamos a pegar en la parte de arriba. En el centro de la cara de nuestra catrina. A partir de ahí vamos a comenzar a generar nuestra flor de la catrina. Tomamos el pétalo más grande. Colocamos pegamento. Y lo pegamos. Con un pedazo de cartulina negra. Vamos a medir. De manera que nos quede centrada la boca de nuestra catrina. Y las puntas de ese pedazo vamos a tratar de hacerlas hacia arriba. Para poder colocar sus dientes de la catrina. Con otro pedazo de cartulina negra. Vamos a medir. En esta parte de los pómulos. Y al ras de la boca de nuestra catrina. Vamos a pegar un pedazo más de cartulina. Para darle forma a los pómulos. Con un pedazo de cartulina vamos a realizar un corazón. De esta manera. Y lo vamos a colocar al centro. Esto será la nariz de nuestra catrina. Para hacer el adorno de los pómulos de nuestra catrina. Vamos a tomar una pluma. Un pedazo de nuestra tira de papel. Y la vamos a enrollar. Cortamos un pedazo. Ya que enrollamos esta parte. Sacamos nuestra pluma. Y del otro lado la enrollamos a lo contrario. De forma que nos quede una S. De esta manera. En este caso la hice un poco más grande. Para que se pueda apreciar. Esta S. Un poco más pequeña. La vamos a colocar en la parte del pómulo. Y lo mismo. Lo vamos a realizar del otro lado. Con otra tira de color. Vamos a enrollarla. Vamos a doblar primero a la mitad. Midiendo nuestro corazón de la nariz. Vamos a cortar. Aproximadamente a esta altura. Es el corazón de nuestra nariz. Vamos a tomar una punta. La vamos a enroscar hacia adentro. Y lo mismo lo hacemos del otro lado. Y nos va a quedar de esta forma. Este corazón lo vamos a colocar pegamento. Y lo vamos a introducir dentro de la nariz. De esta manera. En un pedazo de hoja negra. Vamos a marcar dos círculos más pequeños. Vamos a colocar pegamento. Y los vamos a pegar en el centro de nuestros ojos de la catrina. En una hoja blanca vamos a cortar varios pedazos. De acuerdo a lo ancho de nuestra boca de la catrina. Y lo único que vamos a realizar va a ser doblarlos. De esta forma. Colocamos pegamento y vamos a ir colocando los dientes alrededor. Una vez ya terminada nuestra catrina nos va a quedar de esta manera. Esto ha sido todo de nuestro taller Catrina con Filigrana. Espero y les haya gustado. Y nos vemos en la próxima. Gracias.